Bien, pues hoy queremos presentaros una actividad novedosa en el sentido de que es diferente. Es una inmersión que vamos a hacer en la piscina cubierta. Ya anteriormente hemos hecho cursos oficiales de buceo, pero claro, había una demanda de los usuarios en cuanto a que querían sentir esa experiencia de respirar debajo del agua y tal, sin tener que dar ese paso de hacer el curso oficial. Entonces, bueno, vamos a hacer una primera inmersión, lo que popularmente se le conoce como bautizo, el próximo sábado, 24 de octubre, en horario de 11.30 a 2, y vamos a hacer turnos de 15 minutos. El número de plazas es limitado porque vamos a albergar solamente a 20 personas. El precio es algo simbólico, son dos euros por persona. Y bueno, desde aquí puedes animar a todos aquellos que estén interesados en meterse debajo del agua y sentir esa experiencia de respirar debajo del agua, pues que se vengan por aquí. A partir de hoy se pueden llegar por la piscina cubierta y formalizar ese pago y esa inscripción para el próximo sábado. Recordaros que, bueno, que es algo no oficial, es una toma de contacto con las actividades subacuáticas y que ya a partir de ahí todo aquel que esté interesado en hacer el curso de la primera estrella de buceo, pues ya lo organizaríamos si fuera necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!